¿A dónde demonios vas con esa maleta? Tranquilo que no me llevo nada que no sea mío. Pues me importa un pepino lo que lleves adentro. Respóndeme, ¿a dónde vas, Oscar? ¡Importa el lugar! Dije que me alargaría de tu hacienda y así el agua me llega al cuello. No me rajo, Franco. Oscar. No me rajo. Oscar, tienes toda la razón. Caray, te doy toda la razón. Pero eso lo prometiste cuando estabas convencido que Jimena no iba a regresar a tu lado, hombre. Ya está contigo. ¿Qué pasa? ¿Aún así no vas a cambiar de opinión? No. Jimena se viene conmigo. ¿No es así? Sí, así es. Estoy dispuesta a irme a donde Oscar lo considere. Y cualquier lugar es bueno si estamos los dos. Muy bien, muy bien, Jimena. Resultó una esposa ejemplar. Dime una cosa. ¿Estás dispuesta a aguantar las incomodidades que sufriste cuando te casaste con el señor? No, 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 Franco. Peor aún. Porque antes contábamos con la casa y con la panadería. Si lo hacen ahora van a salir a aventurarse como un pare de huerfanito. A perderse en el bosque. No importa si nos perdemos y todo lo que ustedes quieran pensar. Lo hacemos por gusto propio. Y de todas maneras somos jóvenes y tenemos fuerza para echar para adelante todas las veces que se nos venga en gana. Pero... ¿Te puedes creer que este hable así? Si tú eres un ambicioso y un comodín. Y antes no daba puntada sin dedal. ¿Y qué, qué? ¿Vas a renunciar a todo ahora cuando ya lo tienes en la mano? ¿O qué? ¿Saben qué? Ya mejor no perdamos más tiempo. Y ahorrémonos las despedidas para ahorrarnos las lagrimitas, hombre. Si piensas irte, no estás ni tibio, Oscar. Y mucho menos con Jimena. Mira, canijo, no seas testarudo. Escucha un consejo. ¿Es justo que expongas a tu mujer, a Jimena, cuando por fin se decidió a dar este paso? Es tu obligación responderle como se merece, Oscar. Como toda una reina, ¿no? Franco, Jimena es mi mujer y acepta mis condiciones. Así que hazte a un lado y no me estorbe más. ¿Quieres? Vámonos, mi amor. No te voy a dejar salir. Intenta dar un paso, a ver si puedes. ¡Ya, ya, ya! ¡Se quietas, mujeres! ¡Que nadie se meta porque de pronto estos babosos las aplastan! ¡Háganse a un lado que yo me encargo de esquepar! ¡Ya! ¡Ya estuvo bien, carijo! ¡Ya estuvo bien! ¡Ya! ¡Se comportan como gente decente! ¡Los pongo a dormir! ¿Eh? ¡Para que no hay nada de respetar! ¡Carijos! Oiga, hagan las paces, como hermanos. ¡Hagan las paces! No pienso hacer las paces con este cabeciduro. Hasta que no desista de la idea de irse. Pues te quedarás esperando y me parto un pepino irme disgustado contigo, Franco. No te vas a ningún lado, Brancanijo. ¿Me oyes? No te vas a ir. Discúlpense. Discúlpense. Se los ordeno. Perdón. Si dije algo que te ofendiera, no... No fue mi intención, Oscar. Los ven agarrados como perros y gatos para al final llegar a lo mismo. En definitiva, este par no creció mentalmente. Luego dicen que yo soy elemental. Y los elementales son ellos. No. ¿Qué tiene en el alma tu sufrimiento? Déjame decirte lo que pienso. No te rindas, no te pierdas. No saco la vida, no le des más vuelta. ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda